Tiene que comenzar el mensaje. ¿Cuántos aquí están listos para la batalla? ¿Cuántos están listos y están disponibles en esta noche a pelear? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo no sé de ti, por aquí muchos el diablo nos quiere callar, gloria al Señor. Y no solamente tiene su boca cerrada, sino que también los tiene sentados, gloria a Dios. Y si no los tiene sentados, los tiene durmiendo, mamá Shaka. Pero esta noche el Espíritu Santo, o la pasada, va a romper, aleluya, esa batalla que ha tenido, gloria a Dios, que ha sido fuerte con tu vida, Cristo. Yo no vine a entretenerte como siempre lo digo. Solo vengo como instrumento de Dios para hablar lo que Dios pone en mi boca, gloria a Dios. Para decirte que Cristo está en la puerta y te llama, gloria a Dios. Y que más tarde no vamos a tener ninguna excusa. Porque mensaje tiene mensaje más, mensaje entra y mensaje sale. Y todavía hay un pueblo que dice, aleluya, yo voy a la iglesia, pero no sé lo que está pasando conmigo. Oh, que más allá, yo quiero decirte algo. Lo que está pasando contigo, que hay un descuido y que ya mismo, por la palabra de Dios va a levantarte, gloria al Señor. La palabra es el poder. La palabra renueva la vida. La palabra es el tan fresco. Oh, que más allá, la palabra es la que nos sostiene de pie. La palabra es la que mantiene la fidelidad a Dios. Y sin la palabra de Dios nos morimos. Aleluya. Aleluya, levántate, diga tu mensaje a tu lado. Mira, levántate, tú me duermes, gloria a Dios. Esto no es tiempo de estar durmiendo. Esto es tiempo que la iglesia se levante y reconozca que pronto le vamos a pagar cuenta, Dios. Para que tú recibes lo que Dios quiere para tu vida, creyente. Aquel que es creyente, sabe de lo que estoy hablando. Levantate tu mano y le gloria a Dios. Porque yo sé que en esta noche Jesús me levanta. Jesús me levanta. Jesús me levanta. Estoy cansado de estar muriendo. Levanta tu mano, sierva. Y le voy, yo me voy a levantar. Hoy me voy a levantar. Aleluya. Porque he estado llorando. He estado sintiendo que voy a desmayar. Siento que voy caminando. Pero algo me tiene aguantada. En esta noche Jesús te dice, levántate, tú me duermes. En esta noche Jesús te dice, no, 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 no. Aleluya. Aleluya. No para nada, gloria al Señor. Iglesia, tú no te ventes para nada lo que este mundo te ofrece. No sea el dinero que te vayan a ofrecer. Si Dios no te lo da, no lo recibe. Alabanza. Porque no todo lo que Dios, aleluya, Dios está bueno. Pero no todo lo que nosotros recibimos muchas veces creemos. Porque se ve hermoso. Porque se ve tan precioso que he estado con Dios. Pero yo digo esto. Que si Dios te da algo y le quita el tiempo a Dios, no es de parte de Dios. Aleluya. Rompa, le quita lo del camino. Porque va a ser el topien sobre el camino hacia Cristo. Esto no es para criticarnos, sino levantar la mano y decirle, mira mi amor, yo estoy contigo. Lo diga el Señor. Yo sé que tú estás débil, pero para eso está mi mano y por eso Dios lo llamó. Para cuando tú te encuentras débil, yo te levanto la mano y decirle, yo estoy contigo. No para que tu boca, tú destruyes los planes que Dios ha hecho en esa vida. Aleluya. Porque a veces la mujer es triste decirnos que cuando Dios está orando, somos nueva criatura en Cristo. Y cuando Dios está limpiando la mujer, muchas veces la boca araña el plan de Dios. Porque es al tiempo de Jesús. No es al tiempo tuyo, es al tiempo de Dios. Dios cambia, Dios diventa cuando Él diga, no cuando tú quieres verlo. Y recordamos que la vieja un hombre que oraba y orinaba. Y esto es lo menos que la iglesia quiere hacer hoy día. Y por eso que no podemos ver con los ojos espirituales. Porque no podemos mirar las cosas de Dios. Como yo le decía en las oraciones miércoles, un mamá trajo una palabra ahí, que leo la palabra. Y yo leo, ¿sabe qué? Que tus ojos nunca ven, aleluya, las cosas espirituales. Cuando los descuidamos de oración, todo es negativo. Todo tú no los puedes ver porque la oración te deja saber, aleluya, las cosas de Dios como son. Y por más que tú te amando con una persona, por más consejería, y por más que tú trates de levantarle la mano, si no hay oración te vas a caer, porque ya no decirte algo está durmiendo por el descuido de oración como hizo, aleluya, la vergüenza que Él crea. La batalla que tú tienes, lo que tienes es rendirte, gloria a Dios, y saber que Dios que creó los cielos y la tierra es aquel que va a la defensa tuya. La batalla que tú tienes, aleluya, es el Dios que te dijo, estaré contigo hasta el fin, gloria a Dios. La batalla que tú tienes, aleluya, se pelea de ayuno, se pelea con oración, aleluya. Para que tú en lo que Dios puesto en su mano tienes que explotar, tienes que espaldar, tienes que crecer, gloria a Dios, aleluya. You've got to mark your territory, my brother. You've got to mark what Jesus does in your life, aleluya. I don't know about you, but I know that if you're ready to mark the territory, I want you to stand up and say, Lord, I'm ready to mark my territory tonight, aleluya. Porque de aquel que quieres, aleluya, que está disponible la guerra, que solamente tú digas con la boca tuya, Dios va a tener misericordia de mi madre.